Familia, a partir del primero de mayo, Biden va a hacer que los que tengan un crédito bajo y bajo down payment paguen menos que los que tienen buen crédito y un depósito alto. Eso no es correcto. Vamos a aclararlo todo. Vamos a ver qué es lo que se está diciendo y finalmente vamos a ver por qué yo no recomiendo a las personas que paguen más de 3, 3.5, 5 por ciento de depósito, pero realmente qué es lo que está sucediendo con los cambios hipotecarios por la administración de Biden y cómo va a repercutir a partir del primero de mayo en los pagos hipotecarios para los que tienen buen crédito y para los que tienen mal crédito. Vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Yo lo único, lo único que te pido es que te quedes hasta el final del video, porque voy a darte desde mi opinión, porque tú no deberías depositar más de 5 por ciento. Por supuesto, para los que tienen la posibilidad, yo sé que muchos de los clientes que con los que trabajamos tienen ITIN y lamentablemente no tienen acceso a préstamo de 5 por ciento de depósito, pero si tienes acceso, quédate hasta el final que voy a tratar de explicarte por qué no debería. Lo único que te pido es que si necesitas acceso a capital comercial, a dinero a 0 por ciento, hasta 80, 100 mil dólares, ya tienes una idea de negocio o ya tienes tu negocio desde el momento que sea, desde 0 a 100 podemos llevarte. Sería un placer y puedes agendar una consulta, pero por favor, en cuanto a la compra de una propiedad, no compres la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingreso, que vamos a tocar ese tema al final del video. Vamos allá, porque esto se está poniendo interesante con la política y el mercado inmobiliario. Aquí dice Biden aumentará los pagos para compradores de vivienda con buen crédito para subsidiar hipotecas de alto riesgo. Esa es el titular de la noticia que tergiversa lo que realmente va a ocurrir. Ojo, vienen cambios grandes, pero no es tan literal como están diciendo ellos. Dice aquí los compradores de vivienda con buenas calificaciones crediticias pronto encontrarán una sorpresa costosa, una nueva regla federal que los obliga a pagar tasas y tarifas hipotecarias más altas para subsidiar a las personas con calificaciones crediticias más riesgosas que también están en el mercado para comprar casa. Los cambios en las tarifas entrarán en vigencia el primero de mayo como parte del impulso de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda para Viviendas Asequibles y afectarán las hipotecas que se originan en bancos privados en todo el país. Las compañías hipotecarias respaldadas por el gobierno federal, Fannie Mae y Freddie Mac promulgarán los ajustes de precio a nivel del préstamo o LLPA, Long Level Price Adjustment, que vamos a explicar qué es lo que significa después con las tablas reales para que puedan entender bien. Dice aquí los especialistas de la industria hipotecaria dicen que los compradores de vivienda con puntaje de crédito de 680 o más pagarán, por ejemplo, alrededor de 40 dólares por mes más en un préstamo hipotecario de 400 mil dólares. Los compradores de vivienda que hagan pagos iniciales del 15 al 20 por ciento recibirán las tarifas más altas y voy a explicar cuánta verdad existe ahí, porque hay cierta verdad. Sin embargo, cuál es mi recomendación para todos aquellos que la quieran tomar y lo que mi esposo y yo hemos hecho hasta el momento. Las nuevas tarifas se aplicarán solo a los estadounidenses que compren casas o refinancien después del primero de mayo. Esto no es para préstamos actuales, sino para los que compran o refinancien después del primero de mayo. Los prestamistas y los agentes de bien raíces dicen que los cambios frustrarán a los compradores de vivienda con puntaje de crediticios altos y a los propietarios que buscan refinanciar porque la regla los castiga por sus posiciones financieras relativamente sólidas. Me parece que ahí termina. Ok, ahí termina. Este artículo está diciendo que Biden va a aumentar los pagos en los que tienen buen crédito y va a reducir con esa con esas nuevas tarifas, va a reducir los pagos en los que tienen mal crédito. Eso, a pesar de que no es totalmente incorrecto, se presta para malas interpretaciones que vamos a tratar de resolver ahora. Aquí está Mortgage News Daily, que puso un artículo muy bueno que espero que te sirva para entenderlo mejor. Si no, al final te voy a hacer un resumen de lo que pienso yo que realmente va a suceder. Vamos a verlo a partir del primero de mayo, pero es lo que pienso yo que realmente va a suceder, que es lo que he hablado con los prestamistas, con los que trabajamos. Y por qué a pesar de eso no deberías dejar de pagar tarjeta de crédito para que baje tu puntaje, pero sobre todo no pagar más del 5 por ciento por el cambio que viene y por lo que voy a compartir contigo acerca del retorno de inversión. Vamos aquí. Dice existe realmente un impuesto hipotecario nuevo injusto para quienes para quienes tienes un crédito elevado. Aparentemente de la noche a la mañana Internet está inundado de noticias sobre un nuevo impuesto injusto para los prestatarios hipotecarios con puntaje crediticio más alto. Algunos han ido tan lejos como para sugerir que alguien podría reducir intencionalmente su puntaje de crédito para obtener un mejor trato. Por favor, no hagas esto. Cuida tu crédito personal para que después puedas acceder a crédito comercial y hasta 100 mil dólares a cero por ciento. Recuerda, puedes agendar una consulta. Nos encantaría asistirte si tienes buen crédito personal. Antes de dejar de pagar sus facturas con la esperanza de cobrarla, separemos la realidad de la afición. En primer lugar, lo más importante, absolutamente no obtendrá una mejor oferta en una tasa de hipoteca si su puntaje de crédito es más bajo. Incluso si su sobrino acaba de enviarle un mensaje de texto con una captura de pantalla de un titular de noticia que dice 620 de FICO score obtiene un 1.75 por ciento de descuento en la tarifa y 740 a puntuación paga un por ciento de cargo. Espero que eso se entienda. Entonces, ¿por qué su sobrino haría tal afirmación? ¿Qué es lo que ha sucedido? Aquí puedes leer todo el artículo por parte de Mortgage New Daily, pero esto es lo que realmente está sucediendo. La FHFA está tratando de equilibrar la competencia entre los que tienen un muy buen crédito y un depósito alto contra los que tienen mal crédito y bajo depósito. Y ojo, si tú te encuentras en una posición con mal crédito, yo entiendo que seguro has pasado por una mala situación. Sin embargo, no es justo que se le den más beneficios a una persona por tener un crédito bajo cuando la persona que tiene un crédito alto, en la mayoría de los casos, ha sido más cuidadosa con su finanza. Sin embargo, hay una esperanza para ti. Recuerda que estamos haciendo una consulta si quieres mejorar tu crédito personal y además acceder a capital de crédito de negocio a cero por ciento. Por lo tanto, yo entiendo perfectamente al que tiene bajo crédito. Tenemos clientes de todo tipo en el país, así que si estás preparado para comprar, recuerda agendar una llamada. ¿Qué es lo que ha sucedido? El ajuste que ha propuesto la FHFA está tratando de premiar más o ayudar más a las personas que tienen bajo crédito y bajo depósito que la ayuda que normalmente le hace a los que tienen alto crédito y alto depósito. Esta es la forma en la que realmente está comportándose el cambio. Este es el cambio desde las leyes anteriores que van a cambiar el primero de mayo. Para que tengas una idea, si tú no vas a depositar más de 70 por ciento, ni te preocupes en depositar más de 5. ¿Por qué? Porque la ayuda de la institución federal para la hipoteca realmente premia con este nuevo cambio a los que van a comprar con 5 por ciento de depósito. Como puedes ver aquí, 95 por ciento de loan to value ratio, que no es más que la relación de préstamo con valor de propiedad, con el precio de la propiedad. Si tú vas a poner 5 por ciento, es lo óptimo para obtener el máximo de ayuda comparado con el resto de los términos que tú tienes. Si tú comienzas a depositar más de 5 por ciento, realmente no estás obteniendo grandes ayudas cuando tienes un puntaje de crédito por encima de 680 puntos. Si tú tienes un puntaje de crédito por debajo de 680 puntos, vas a obtener los mayores beneficios de estos cambios que están llevando a cabo la FHFA, donde 680 para abajo están ayudando más que de 680 para arriba. Como puedes ver, las tarifas más altas van a ser pagadas por la ola de compradores con 680 puntos de crédito hacia arriba. Sin embargo, si nos mantenemos en el 5 por ciento, en la mayoría de los casos, la ayuda va a ser pareja. ¿Qué es lo que sucede? Que al igual que en el resto de los casos con el depósito, si depositamos 5 por ciento, va a ayudarse más por parte de estos nuevos cambios a las personas con 680 en lo adelante, o sea, para abajo, que los que tienen 680 puntos de crédito hacia arriba. Va a ayudarse más a los que tienen mal crédito que lo que se va a ayudar a los que tienen buen crédito. Entonces, esto lo único que significa es que el que tiene un crédito excelente va a recibir un descuento en su tasa de hipoteca menor que el que tiene un mal crédito en su tasa actual. Déjame ponerlo más claro aún. Pepe tiene 620 de crédito. Ha cometido muchos errores, tarjeta de crédito con retraso, pago de carro con retraso, etcétera, etcétera. Y tiene 620 de crédito. A Pepe estos nuevos cambios los van a ayudar porque van a darle más descuento que el descuento que le va a dar a Juan porque tiene un puntaje de crédito excelente y un depósito más alto. Sin embargo, a pesar de que a Pepe le van a dar un descuento más grande de su tasa matriz, cuando tú vayas al final de el cálculo, Juan, a pesar de que va a tener un descuento menor de su tasa matriz, la tasa matriz de Juan, porque tiene una situación financiera mejor, va a continuar siendo más baja que la de Pepe a pesar de que a Pepe lo están ayudando más. ¿Se entiende con esa última oración? Juan, por su situación, va a tener una tasa aquí. Pepe, por su situación, va a tener una tasa aquí. Sin embargo, a Pepe le van a ayudar muchísimo y a Juan solo un poquito, haciendo que las matrices, la final, la tasa hipotecaria final, terminen más cerrada porque a Pepe lo ayudaron más que a Juan, pero Juan va a terminar con una tasa más baja. Por lo tanto, no descuides tu puntaje de crédito. Pero para regresar al tema de los depósitos, como la mayor tasa de descuento va a darse para los que depositen de 5% hacia abajo, esta es mi sugerencia. Deposita de 5% hacia abajo, como siempre le explico a los clientes, y el resto de los fondos que tengas en la mano, utilízalo para crear un ADU, un Accessory Dwelling Unit, que no es más que una unidad de renta, ya sea separada de tu casa, ya sea junto a tu casa, ya sea arriba del garaje, ya sea debajo de tu casa en el sótano, ya sea convirtiendo el garaje, o sea encima de tu casa. Cualquiera de estas alternativas. ¿Por qué? Porque vamos a decir que tú tengas 20 mil dólares extras, además del 5% de depósito. Tú pudieras decir, ah, voy a poner estos 20 mil dólares para reducir mi hipoteca. Esos 20 mil dólares realmente lo que te van a reducir en el pago mensual son unos 50 dólares. Sin embargo, si tú tomas esos 20 mil dólares y tú inviertes en crear un ADU, que la forma más sencilla de hacerlo es una de estas, o convirtiendo el garaje, o convirtiendo el sótano a nivel de país, tanto para los permisos de la ciudad, como para el presupuesto en los costos que tiene. Estas son las dos formas que más utilizamos a nivel nacional. Tanto por los permisos de la ciudad, como por el presupuesto son las más económicas. Vamos a decir que tú, entre tu primo, el contratista, tu tío y tu hermana, que va a ayudarte a limpiar las paredes, tú logras construir un ADU, un Accessory Dwelling Unit, o una renta, en la misma propiedad con esos 20 mil dólares. Hay dos escenarios. Toma los 20 mil dólares para ponérselos al balance y reduces tu pago mensual en 50 dólares. Sin embargo, puedes también utilizar esos 20 mil dólares para crear un ADU, de nuevo, en estas estructuras que ya están creadas, ya sea convirtiendo el garaje o creando un sótano, y de esta forma obtener mil dólares en renta mensual. ¿Qué tú prefieres? ¿Reducir 50 dólares mensuales o crear mil dólares en renta? Y esta es la razón por la cual le explicamos a los clientes no deposites más de 5%, si lo puedes, si tu préstamo lo permite, 5, 3.5, 3%, el mínimo requerido y el resto del dinero utilízalo para generar ingresos porque el retorno de inversión es más alto. Ahora, si no tienes suficiente fondo para crear el Accessory Dwelling Unit o cualquier tipo de inversión que tenga o una idea de negocio, paso número uno es que cuides tu crédito personal. Por favor, recuerda lo que acabo de explicarte acerca de lo que realmente significa este cambio que viene el primero de mayo. No es que Biden va a darle una hipoteca más baja a lo que tenga más crédito. Cuida tu crédito personal. ¿Por qué? Porque si cuidas tu crédito personal, después tú vas a poder tu idea de negocio o tu negocio acceder a capital comercial de 0% y si necesitas una consulta puedes agendarla debajo. Número 2, comienza a crear contenido en las redes sociales acerca de tu pasión, acerca de tu talento. Número 3, ahorra mil dólares lo más rápido posible. Número 4, paga todas tus deudas con el método de bola de nieve. Número 5, ahorra de 3 a 6 meses de fondo de emergencia. Número 6, abre tu cuenta de retiro Road by Ray. Número 7, no compre la casa de tu sueño, compre una propiedad que genere ingresos y si no genera ingresos, bueno, entonces tú haces que genere ingresos con estos dos métodos que son los más aceptados nacionalmente por las ciudades y los más económicos para tu poder hacerla. Si te gustó, lo único que te pido es que cuando vayas a comprar una propiedad, agendes una llamada, nos encantaría servirte y recuerda, si necesitas crédito comercial, puedes agendar una consulta, también quisiera ayudarte. Si te gustó, regálame un like, suscríbete acá y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Se le quiere familia. Bye, bye.